¡Hola a todos y todas! ¡Bienvenidos a Collision Curse, tercer episodio! Y bueno, empecé a grabar porque estaba escuchando unos pasos y digo Vamos a ver de qué se trata Y justo le doy el botón para empezar a grabar y se queda pillado el juego Creo que el CryEngine, que es el motor gráfico con el que está hecho este juego Es... es posible que sea más demandante que el propio Unreal Engine 4, por ejemplo Creo que sí, ¿no? Creo que es más exigente en cuanto a... te pide más, ¿no? de tu PC, más potencia Aquí, por ejemplo, no puedo ponerlo al máximo de gráficos, lo pongo en alto Pero está luego muy alto, ¿no? de presets Y lo he puesto solo en alto y aún así a veces me da estos tironcillos Como este que me está dando ahora mismo Que esperemos que se vaya en unos segundos A ver, los objetivos para este vídeo Pues imagino que alcanzar el siguiente objetivo principal de la misión principal ¿Qué cuál era? Encontrar como una especie de dispositivo para... Vale, pues ya está, ya se nos ha arreglado ¡Ah! Es el Xeno Es el Xenoceratops Es el Xenoceratops Me encanta porque es todo súper sigiloso Y de repente te aparece un Xenoceratosaurio por la espalda y te parte Me encanta eso, ¿sabéis? No sé Vale, pero... ¿Dónde salen las misiones? Mierda, no me acuerdo ya Aquí está, vale objetivos Sigo necesitando construir un Shelter y un Fire Para el fuego Aún necesito rocas y brancas Y sí, rocas, brancas Y todo lo que tú quieras Creo que fue por aquí Por donde me mató el... El Cerato A ver, ¿cómo se coge esto? Con la F, vale No me acuerdo, vaya Tengo una buena arma Yo creo que me puedo defender, pero claro Ya estamos ¡Oh! ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! Lo habéis visto, ¿eh? Lo habéis visto ¡Míranlos, míranlos! ¡Consognatus! ¿Por qué se escucha una mosca? Tío, piedras Tío, piedras Pasa algo con las piedras Os lo juro O sea Aparecen al principio del juego Cuando empieza la partida Aparecen piedras Pero luego ya desaparecen Para toda la vida Iré guardando de aquí De aquí para allá O sea Cada X tiempo Según me convenga Vale Vamos a ver por qué No recuerdo Si yo por aquí ya estuve o no O es idéntico al que estuve O es otro Yo creo que es idéntico al que estuve Simplemente, ¿vale? Así que vamos a pasar Pues mía Aunque no consigamos el objetivo principal hoy Quizá conseguí Porque tengo la piedra en la mano Ah, mi inventario Que está lleno Es verdad Que se llena esto con Nada ¡Qué asco! Esto es basura Info en el Esto aún no Esto lo podría tirar Tengo dos Vamos a tirar uno Me cago en la puta Perdón Perdón Ya está Drop Ya está Venga Vale Ahora Mira lo que coges Míralo con los ojos Ahí está Piedras Piedras Esta no Nos queda por ver Al estegosaurio Que sigo creyendo que hay un estegosaurio en el juego Lo que ahí tenemos es un rex, ¿verdad? O el cerato Una de dos Y un saurópodo Creo que había un saurópodo en este Oye, oye, oye Piezas De la nave Que forma más rara de bajar, ¿no? Ha sido esa Ha sido como muy Muy extraño Ahí está ¡Uy! 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 Una animación de De sacar esto de en medio Fíjate Esto es un Un machete que yo ya tengo Camarada Camarada, brother Yo ya tengo este machete No quiero dos iguales ¡Me escuchas! Vale, pues ya está A ver ¿Qué nos faltaría? Ah, mira De hecho tenemos más de las que necesitamos Hay que tirar Porque no tenemos sino espacio para Tío, y tenemos que cocinar esta carne Que no sé cómo Cómo no se ha podrido aún Vale, tenemos espacio para Las dos Para los dos palitos, ¿eh? Es un estrato, tío ¿Me puedo cargar? ¡Corre! ¡Corre como algo aquí! Lleva El viento ¿Sí? ¿No? Me da igual Espera, ¿dónde está mi arma? Tendría que pasar, ¿no? O sea, olímpicamente Del cerato y Sobre todo del cerato Y del rex Tendría que pasar mucho De esos ¿Por qué tengo sepsis ahora de repente? ¿Podrías dejarme en paz? Quiero decir Quiero decir Quiero decir ¿Por qué corre como Como si no corriera? O sea, corre Pero esto no es correr O sea, yo en mi país Esto lo llamo Arrastrarse ¿Será porque estoy agachado? Sin darme cuenta No, no estoy agachado ¡No estoy agachado! Bueno Es que venía muy follado Hacia a mí Y le empecé a disparar Pues digo, no No, porque mira Voy a gastar munición Y me va a pillar Y me va a matar Porque, claro Si disparo No me muevo Bueno, puedo moverme Y disparar Pero de espaldas Y eso no es Más lento aún Si cabe Vale, está el agua limpia Pero tenemos sepsis Mucho, ojo Que tenemos Tenemos sepsis ¿No? ¿Dónde pone nuestro Estado? Estado Mapas Ayuda Pues no sé dónde lo pone Pero mira Yo voy a ver agüita De aquí ¿Eh? Esta agua ¿Cómo era con la F? ¿Vale? No puedo ver agua De aquí Que es demasiado Está demasiado Superficial O sea que no Tiene que haber Un minilaguito O algo Palo Pero no del palo Que necesito Hacenme caso O sí Yo creo que no Pero Venga, ahí está Esta agua es buena Ya lo habíamos comprobado En el episodio anterior Ah, yo voy a intentar Coger esto Pero yo creo que esto No vale No, es que Ni siquiera puedo cogerlo Porque ya lo tengo O sea, es un arma Una de las armas más Básicas, ¿no? Que hay en el juego Eh Pues sí, la vida ¿Para cuándo el siguiente Meteorito? A lo mejor puedo usar Eh Un medkit de estos O sea, tampoco Estoy tan jodido Como para usar eso, ¿no? Vamos a esperar Voy a sacar el El rifle Droidiano este Si lo robamos a un droide O sea, es como si estuviera Conectado a él El Esta arma Oh Texturas sin Bueno No texturas ¿Lo veis? Mejor no vamos por aquí O a lo mejor No han cargado Aún simplemente A lo mejor No han cargado Aún simplemente Voy a fingir Que no he visto nada Venga ¿Dónde están Esos estegosaurios? Necesito Cumplir Con algo En este episodio Y no me atrevo a cortar Porque es la clase de juego En el que cortas Y ocurre alguna cosa Pues corta después No me gusta cortar después Tengo que ver Mi propio vídeo Y eso me da Me da cáncer Estás muy mal De la cabeza Hay algo ¿Eh? Por aquí Paranoia de game Sí A ver Voy a como una linterna ¿No? Ahí está No sé si esto gasta algo ¿Batería de la arma? Yo qué sé No Hay alguien He escuchado a alguien hablar Hay un steam pack No lo quiero La, 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 la ¿Otro? ¿Dónde? Vale Ese ha caído como Como por ahí Eso es otro meteorito ¿No? Otro cometa Otro fragmento ¿Verdad? Sí, 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 sí Ah, mira Hablando de palos Me hacía otro palo Este es el segundo ¿Verdad? El segundo de esta partida ¿Cuántos van a tener que venir más Hasta que venga el grande Y el grande ya lo termina El grande es como game over O sea, tenemos que hacerlo Cumplir con los objetivos En el tiempo Marcado Pero Ya ves tú Vale, eso parece No, eso es una roca O sea que a lo mejor podría ser Algo Una nave Fragmentos También nos falta encontrar Los herbívoros pequeños No sé si eran Ipsilofodontes O O algo por Algo por ese estilo ¿Ves? El herbívoro en cuestión Pequeñito Pero bueno Lo que más interesa aquí Es el estego Y el brontosaurio Si es que hay brontosaurios Y estegos Que me parece que sí Porque yo lo vi En las capturas De Steam O sea Tienen que estar O sea A menos que lo se haya quitado Que no creo Simplemente estarán No de la zona O yo que sé Yo que sé Está bien Porque el juego Te hace creer Que ya lo has visto todo Y de repente Te aparece un nuevo dinosaurio Y es como Uh, sorpresa Pues eso me gusta Me gusta cuando lo veo Otra gente también O sea que No me gustan los gameplays Ya Ya cocinados Me refiero Que yo cuando veo un gameplay Ya se lo he dicho muchas veces Que yo voy a Voy a por la La impresión Primera Sobre todo No No voy a No voy a informarme Sobre ese juego Ni voy a buscar Gente que ya Que ya sabe jugarlo Y es pro O sea ¿Para qué? O sea No me divierte Las Las eventualidades Que te ocurren Cuando juegas Por primera vez A algo Son algo Para grabar Básicamente Sean divertidas Sean Patéticas Sean lo que sean Seta Quiero una seta No necesito una seta En realidad Bueno Me la llevo Pero ¿Y si me lo como? Drogas ¿Por qué me creó un toro? Vale Eso ha sido muy corto ¿No? Eh Otro palo Me ha curado Me ha curado La seta esa Me ha curado Ha sido muy Muy pro Ya tenemos todo Go, go, go No, espérate Primero guarda Voy a guardar Como un campeón Ya está Ya he guardado ¿No? Venga Pues ya está Fuera de aquí Eh Crafting menu Coge esto Y craft Gracias Tío Mira que ha costado Eh Mira que ha costado Hijo de la grandita Vale Cook Add Add Esto ¿Y esto para qué va a servir? Para que lo pienso ¿Para qué? Vale Un montón de Libélulas Pero no atraerá a nadie Con el olor a comida Espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué eres? ¿Y por qué estás aquí en el suelo? What the fuck No lo puedo coger O sea Me apareció como para cogerlo Mira, mira Me apareció como azul Para cogerlo Pero después me acerco y nada Uh, uh Tenemos Tenemos dinosaurios Tenemos dinosaurios Esto no está cocinado aún Yo no entiendo lo de Ah Es por la Ust, que me ha quitado un montón de salud Eso en realidad Me la ha quitado Espera No me habré puesto encima del fuego Me habré hecho daño de esa manera ¿No? Espero O sea La seta Era mala al final ¿No? ¿Quedamos? La paranoia Gente La paranoia Paranoia Está por ahí El sonido ese Venga tío Cocínate Es por hoy Es por hoy ¿Eh? A ver Vamos a repasar el inventario de armas Tenemos un machete Tenemos el rifle Tenemos un palo Tenemos la pistola No la puedo cargar Era con la R, ¿no? Para cargar Un poco la E No la doy la linterna Y ya está ¿Puedo cargar esta? No Yo creo que sigan trabajando en este juego O sea, me parece un concepto muy chachi Oh Allí hay algo Hay que ir allí, ¿eh? Allí hay algo para coger Y puede que sea Lo que necesitamos para hacernos el refugio Que necesitamos como una lona Hostia No, por favor Y ese sí que es el Rex O eso, otro cerato Tío Es que es mirarle el cuerno Si le ves el cuerno es el cerato Si no, no Partía más grande, ¿no? Pero bueno Es que aquí tampoco los tamaños Nos creáis que No sé Tengo que acostumbrarme Antes Venga tío Gracias Take Take Ya está Tendría que dejar esto cocinándose también Me lo voy a dejar Pero en realidad Yo me quiero quedar ahí tampoco toda la vida, ¿sabéis? Estirar un poco Había quedado una cosa Una especie de No sé Algo Algo había caído por ahí Que se podía recoger Hay dinosaurios Se escucha Aparte del Del depredador De aquí arriba Hay más cosas ¿Qué está pasando? ¿Se está yendo el sol o qué? ¿Va a venir otro meteorito? ¿Puedo ver el meteorito Antes de que caiga? Creo que sí Pero la tengo que fijarme En el cielo todo el rato Y tampoco es plan, ¿no? No es lo suficientemente oscuro el juego Para que además se haga de noche ¿Sabes? O sea, es Es súper divertido Que se haga de noche Me parece fantástico Tío, este sonido No me digas que va a caer otro Fragmento O va a caer ya El grande O es viento No se ve nada Ahora sí que no se ve nada Ahora sí que no se ve nada Tío, la linterna Basta ya Se cierra sola, ¿eh? Parece que no hay batería Y si la mantengo pulsada Tampoco ¿Qué hago, tío? ¿Saco el palo? Ya estamos ¡Hostia! Pues el palo tiene Ah, no Ah, que es al margen O sea, la La linterna La de esto es al margen O sea, la linterna Es aparte ¿Qué es eso? Una piedra, ¿no? Es que no quiero piedras ahora ¿Y por qué hay aquí como humo? Y luego desaparece Será un tema gráfico No creo que sea nada importante Vale Ahora la linterna se ha quedado Se queda Esto no es un Esto es una piedra Ah, no es una piedra Me lo llevo, tío Me lo llevo Y lo voy a usar Porque estoy un poco así, así Regular Oh, lo que tengo que usar es esto Esto es innecesario Sí, 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 sí Eso sí He pasado de tener esto lleno A tenerlo vacío El inventario Vale, juego Por favor Muéstrame El camino Show me the way Voy a hacer un repaso Al Al A lo que dice El objetivo En realidad Find com Device Search for other escape pods And see if any Have a working De esto Vale, tenemos que encontrar Un dispositivo En una de esas cápsulas De De Como la que Como la mía Básicamente, ¿no? Un dispositivo de comunicaciones Dispositivo de comunicación A ver A ver Hay que cocinarlo, ¿no? Pero Mira, otra seta De mierda De esas Ya no voy a comer más setas No sé Por qué Si me ocurrió Podría ser buena idea Ponía especie Muy identificada A ver Había Posibilidades De que fuera buena No tenía por qué ser mal Es que siempre En un juego Siempre que hay una seta Una seta no identificada Es venenosa Tampoco son tantas Las venenosas ¿No? Quiero decir No sé Tampoco tenía aspecto De venenosa No tenía colorines Ni cosas Llamativas No soy yo Micólogo ¿No? No se le llaman micólogos A los De las setas Porque tengo sepsis ¿No? Porque tengo como Los márgenes como verdosos Así que estoy como malito En algún sentido Ah Creo que por eso Estoy perdiendo vida Paulatinamente ¿No? Ponía illness ¿Tengo illness O no tengo illness? Sí Tengo sepsis Problemas de visión Y estamina Como reducida Pues vaya caca ¿No? Mira 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 como toso Mira Tapocho Necesitas un hospital Tranquilo Pronto vas a morir No te preocupes Vale Eh Iba a decir Que iba a cortar Pero Justo encuentro esto A ver Claro Pregamos un poco de agua Esta está limpia Agüita En una cueva Una mini cueva Aquí La mar de bien No sé si este mapa Lo grande que es Tiene pinta de ser Super Super grande Es infinito O yo que estoy dando vueltas En círculos Que es una posibilidad No sería ni la primera Ni la última vez Que lo hago ¿Cuándo tarda en ese día? Me gustaría saberlo Solo como detalle Uy ¿Eso? ¿Qué es? Una flor Es que puedo craftear mierdas De sanación ¿No? Dysentery Sepsis Necesito La morada Y La violeta De pantano Vete tú a buscarla ¿Sabes? Y para eso Necesito Seis blancas ¿Puede ser? Y un thermal shitting Que en el momento No me he encontrado ninguno Pero es lo que me pareció Ver cuando vi esa cosa Cayendo de la montaña Y luego vimos al Al depredador ese Especial que el juego El juego está en early access Muy early access aún ¿Vale? Y creo que Que solo una persona Que está haciendo este juego No sé si es solo una persona Pero Muy poca gente Y El pobre juego Necesita Pues eso Ánimos Por parte de la comunidad Tiene un concepto bastante No el concepto El concepto ya ha sido explotado Muchas veces Pero De verdad que está bien hecho Lo que han hecho Está bastante bien No No voy a decir Oh juegazo del año Ni nada por el estilo Pero considerando Lo que hay que considerar Que es un juego indie Que está en early access Lo ha hecho solo una persona O muy poca gente Menos incluso que Di Lo que es Aurian O lo que sea Y es muchísimo mejor Que otros tantísimos juegos Que hay por ahí sueltos Como por ejemplo ese Que jugué esa vez Que dije que era la polla Y era Era sarcasmo Y era una mierda Pinchada en un palo Yo no sé Si los modelos De los dinosaurios De este juego Están copiados De algún sitio De alguna librería De De modelos O algo O están hechos Por ellos mismos Eso no lo sé Eso no lo sé Se hace de día No sé Sería un detalle Sería un detalle Bueno Vale Es que Es que aún con la linterna No alcanzo A ciertas partes Otra planta Que Seguramente No necesite No Esta es la amarilla De no sé qué Oh No me jodas Tío En serio En serio He vuelto Con la hoguera Os lo decía O no Os lo decía Pues mira Pienso hacerle una captura De pantalla A esta hoguera Y de La hoguera Gran momento épico Del juego Pues sí Porque llevo Los tres episodios Intentando Recojo Con suficientes materiales Para la dichosa hoguera Y ahora no se apaga A ver ojito Que estoy escuchando Ah Vale Son las libélulas Ok Genial Esto me lo llevo Vamos a añadir Este y este Hay que aprovechar ¿No? Por cierto ¿Cómo estoy de salud? Estoy bien Entonces ¿Para qué comer? Si estoy bien de salud Me voy a comer igual Me da Me da Eh Hidratación también La carne Está Chamuscada Ok Vale Cuando yo giro También se escuchan pasos Pero soy yo Son mis pasos Eh No Bueno Ahorita mía Eh Quiero que se ha Dio ¿Sabéis qué? Me voy a quedar aquí Y voy a cortar Hasta que se haga de día Así que nos vemos En un segundo Pasos No 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 Que miedo Que miedo Puto juego Que miedo No veo nada No vale Tío No vale Tío No vale No vale No vale No vale No vale, no vale, time ¿Queréis coger la puta flor? Háganlo, no puedo Voy a hacer una última run Buscando ¿Por qué estoy tan mal? De repente ¿No acabo de cargar? Ah, sería cuando use la seta o algo así Y aquí aún no he usado La hoguera Voy a ir en línea recta A ver si encuentro algo de casualidad Y si no ya lo dejamos en este episodio No sé Debería encontrar un pot de esos Debería encontrar una cosa de esas Pero no sé dónde Por dónde buscar No sé dónde ir Uy, uy, uy Mira, mira Creo que esto es el El Ipsilofodon Mira los Ipsilofodondes Vale, vale, vale Ya está Ya está Escape pot ¿Dónde hay un escape pot? Hijo de la grande ¿Dónde? 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 A ver, moscas de mierda No os metáis en mi café No me jodas, tío Vale, hemos encontrado un pot de estos, eh A lo mejor hay un droide aquí dentro ¿Qué es esto, tío? Yes Vale, 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 vale Gente, vale Vale, vale, vale Yo, de verdad Yo no sé O sea Digo Voy a correr random por aquí A ver si me encuentro Lo que tengo que encontrarme Y me lo encuentro ¿Sabéis qué? Pues Yo que me alegro Eso significa en el siguiente episodio Al menos ya tendremos un nuevo objetivo Ya lo habéis leído El nuevo objetivo es Ir a un sitio lo suficientemente alto Para recibir comunicación Así que Nada, gente Aparte, hemos visto los Ipsilofodontes Y creo que ha sido Por ir a ver los Ipsilofodontes Que nos ha Marcado Que habíamos detectado el otro pot Y en cuanto lo tienes cerca Te sale la señal Te lo marca en el mapa Así que Fantástico, gente Nada Podéis dejar un like Para apoyar esta serie Así os lo traigo el próximo miércoles Y nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao